Bueno, pues les queremos dar las gracias, les queremos dar las gracias y es el primer año, al menos en lo que yo estoy aquí ya tengo 40 años, es la primera vez que estamos viendo esta actividad, el desensolve de los apangles, y estamos pues ahora sí sí que en la mejor disposición de que en conjunto logremos algo benéfico para nuestra colonia.